Pero bueno, queremos comentarle que también hay nuevos detalles sobre el asesinato de cuatro familiares de un agente de protección a personalidades importantes. El ministro de Seguridad dijo que existía relación entre los fallecidos y una pandilla. El domingo, cuatro familiares de un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados. Entre estos dos menores de edad, el ministro de Justicia y Seguridad reveló que uno de ellos, el de 17 años, era miembro de una estructura que opera en Ciudad Delgado y tenía historial criminal. Era una persona muy reconocida, ya con antecedentes en la policía y con una participación muy activa en un grupo criminal. Mientras tanto, los cuñados del agente asesinados en Ayutuxtepeque también tenían relación con grupos criminales de la zona. Estaban perfilados como colaboradores. A propósito, Ramírez Landaverde reconoció que los hechos violentos han incrementado este año con relación al pasado. Todavía en el año 2018, respecto al 2017, tenemos un incremento del 13% de homicidios a nivel general. Aseguró que fueron los meses de enero y febrero los más violentos y que en marzo y abril se ha mantenido el promedio de 10 homicidios diarios. Los crímenes contra menores de edad han bajado, no así los cometidos contra mujeres. Principalmente cometidos por personas cercanas a la víctima, en muchos casos compañeros de vida. Pero también un porcentaje de estos hechos es aporte de las pandillas. En el ámbito de pandillas, la mujer es prácticamente un objeto y son usadas y son obligadas a cometer diferentes actividades de apoyo a estos grupos criminales. El titular de seguridad dijo esperar que los ataques a mujeres reflejen una disminución en los próximos meses, ya que en los últimos dos años las estadísticas en ataques a este grupo poblacional han sido a la baja. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.